Como cuarto poder estar los medios de comunicación, los comunicadores tienen esta tarea de difundir y mostrar lo que hay en las comunidades, las potencialidades, entonces lo que se tiene, todo lo que es la producción, todo lo demás, lo que es la cultura, viene de los rurales, entonces valorar lo que se tiene en Bolivia. A nuestros hermanos periodistas comunitarios en el norte, centro, sur de Bolivia, este, oeste, por favor, tenemos sabias y sabios maravillosos en nuestras localidades, entonces lo que necesitamos hacer es eso, desde la comunicación comunitaria, promover lo que sí hay de bueno y que sí sirve todavía. Hagan entrevistas, pregúntenles a los abuelos, abuelas, cómo curaban, cómo nos han cuidado, porque muchos ya están falleciendo. Cuando se habla de procesos de descolonización, precisamente es revalorizar lo nuestro. Primero tenemos que conocer lo nuestro. Yo aymara, hombre o mujer, si me reconozco como aymara, voy a mantener mis rasgos aymaras. No me voy a sentir ofendida porque mi madre es de pollera, no voy a sentir vergüenza de que mi padre o mi abuelo o mis tías son de pollera o son aymaras o son campesinos, porque en muchos casos pasa eso. Si no, más bien me voy a sentir orgullosa de que yo soy comunicadora, soy reportera, soy locutora, trabajo en los medios de comunicación y mi tarea es fortalecer mi cultura a través de los medios de comunicación.